La temática es alimentos Este banquete, pero eres un soquete Lamentablemente para mí es misio Sabes, estás en desquicio Tú estás sufriendo por todo tu desorden alimenticio Uy, qué gran pulen chiquillo Como que nunca lo había escuchado No tiene ni un brillo Pásame el tenedor, pásame el cuchillo Tengo el plato fuerte y para el payaso Solo los platillos Se pasa un cuchillo y parte la torta Pero se ve que no lo soportas Entonces espera que esto es punto aparte No está semiplano, esto no es malo Ya se trabó, parece su casa, compañero De todo mi hermano, siendo sincero ¿Quién alimentó a este rapero? Y antes de tiempo habla de torta Anda ya a compartir con los pasteleros Ya es poner la cultura con esencia El medio más verdura para tener inteligencia Esto espera, esto es la conciencia Antes te dieron basura y por eso está la demencia Uy, qué pasó en el freestyle No la pudo ya clavar Pero te van a negar ¿Sabes por qué te van a negar? Porque eso no es verdura Y tu estilo ya va a cesar Va a cesar, pero no tuvo brillo ¿Qué me van a negar? Si nadie desniega un platillo ¿Está bien? Esto es mi peso Porque Dios dijo No se niega ni un almuerzo ¡Quieto! Segunda ronda 4x4 4 salidas libre No se niega los turistas Más chino Uy, qué pensada Y no salió el mensaje Estaba preparada ya todo ese lenguaje Pero es un paquete Eres un equipaje Dile a Villa Salvaje Para jugar como el guaje Está bien Pero tú estás cagado Yo no vengo en el equipaje Yo vengo camuflado Para que te dejas cuenta Que estás cagado Ni los policías Me han encontrado Pero yo vengo blindado Entonces mi hermano Hace rato Ya te he cagado Además, para ser sincero Tú vienes en el equipaje Pero ¿por qué eres maletero? Eso es joda No, papi Eso solo es joda Yo vengo en el equipaje Yo no por ser de moda Sino porque los narcos Me buscaron como droga A ver, hasta chibolo La droga yo cargo el lingote Ahora tienes el acote Tú cargas droga Yo cargo el lingote ¿Piensas que es un maria sano? Cuídate de tu capote Está bien De tu capote Pero solamente este se escapó Yo no estoy en escope Porque este es un sapó Entonces no cierres el capote Tu carro no tiene capó Última No tiene capó Pero este es maricón Se escapó Y su marido lo chapó Como el chapó Guzmán ¿Qué pasa, tarado? Guzmán Ya quedó todo morado ¿Qué es? ¡Tres, tres, dos, uno, tres! Te salvaron porque da pena En las condiciones No eres bueno como tú supones El jurado es malo Y hay contradicciones Soy Jesús Me negaron tres veces, no Me negaron tres huevones Me negaron tres huevones Está mal No me apoyan Solo por ser el local Eso tú lo entiendes Está mal Solamente que le dan Más oportunidades Al visitante del instrumental Otra vez lo clavó Y así lo quieren salvar Hermanos Se van a equivocar No se trata del local Hicieron una llamada Y me trajeron Para que te pueda colgar Está bien Pero no había señal Entonces lamentablemente Cruz no pudo contestar Entonces me pasó Que te puedes escapar Ya no hay señales Ni un chip para comprar No hay chip Pero hay una puerta Y hay una forma de matarte Sí, de una forma cierta ¿Cómo que no hay señal? Tengo un sexto sentido Y hace rato que estoy mirando Gente muerta Eso yo lo puede ver Pero estás en Villa Salvador Acá le cagada el internet Acá todo está cagado Estás en Villa Salvador La web nos ha encontrado Recalcando su distrito Del internet Pero mi hermano Esta vez Te enseño que es Ayanda ¿Ves? Yo, Jesús María Te lo demuestro Tú lo ves Pero no la cota Pero no la cota Se la llanta Y yo con la llanta Manejando en Toyota Como llanta no la cota Entonces espera bien Maneja la pelota No rebota No la nota ¡Gracias!